El 28 de octubre se tiene previsto que quede en firme la política cantonal de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en Pérez Celedón. Este es el único cantón de los seis de la zona sur que por el momento contarán con esta política, según indican en la oficina regional del Instituto Nacional de las Mujeres. Esta iniciativa esperan que sea tomada en cuenta por otros cantones y sea replicada. Hace más de 10 años en OSA se hizo un intento similar. Este ha sido el más reciente aquí en la región y esto nos está sirviendo también de modelo porque hemos empezado a trabajarlo en el cantón de Golfito. Y aquí ha sido fundamental el papel de la municipalidad, de la oficina de la mujer municipal, de la oficina de planificación municipal y de la oficina de la vicealcaldía. Porque esto hizo presionar de alguna forma al mismo consejo municipal para que aprobara esta política y la apoyara. Y ahí tenemos dos regidoras de la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer. Que yo creo que nadie sabe que en los consejos municipales existe una Comisión de la Mujer. Qué casualidad que no sepamos, ¿verdad? Pero aquí tenemos hoy dos regidoras. ¿Eso qué significa? Que se están comprometiendo con esta política. En el INAMO consideran importantes estas políticas. En los espacios hay recursos de planificación y toma de decisiones que necesitamos alinearlos. Ahorita estaba hablándole a Iván y a la oficina de planificación. Esta política que estamos presentando y validando hoy con las mujeres, tenemos que alinearla con la estrategia que el martes presentamos y aprobaron el Comité Sectorial Agropecuario BRUNCA. ¿Qué significa eso? Que ahí estaban los directores y directoras regionales del sector agropecuario, de la institución del sector agropecuario. Y hay un trabajo que se inició en octubre del año pasado y presentamos, combinamos que es el rector, ¿verdad? Y que por aprobación en este Comité Sectorial Agropecuario pidió que el INAMO coordinara esta estrategia, el diseño de esta estrategia. ¿Cómo se llama? Se llama Estrategia de Articulación Interinstitucional con Enfoque de Género en el Sector Agropecuario. Con ese tipo de acciones se fijan las pautas a seguir en los cantones en el tema de género. No.